Hola, soy Gloria Montero, Superintendente Delegada para Asuntos Subdiccionales. Es hora de vernos y de interactuar. Por eso, en esta oportunidad, los quiero invitar a la novena edición del Congreso Internacional de Derecho de los Mercados, una valiosa oportunidad para debatir sobre los temas de nuestra competencia, la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, la acción de protección al consumidor y la acción de competencia desleal. Vamos a contar con renombrados conferencistas internacionales y nacionales, miembros de la comunidad académica y jueces de la República. Los esperamos este 15 de septiembre en la Cámara de Comercio de Chapinero o si lo deseas, virtualmente, a través del enlace disponible en nuestra página web. No olvides inscribirte. Los esperamos.